Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Adriana, hoy 2 de abril estamos celebrando tu cumpleaños Y esa sirenata va de parte de tu esposo Con mucho cariño para ti, disfruta la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase De la Sierra Morena, si el rito lindo viene en papatón Un guardero, gritos negros, si el rito de contramanto Eres el mal que tienes, si el rito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, si el rito lindo que a mi me toca Acaballai, cantan y odores Porque cantando se alegran, si el rito lindo los corazones Y ese aplauso bien bonito para Adriana que se escuche Muchas felicidades Adriana Este bonito detalle de parte de tu esposo Con muchísimo cariño Y le vamos con esto que dice Y las palmitas Cha, 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 cha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Adriana Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Hoy que Jesucristo Hoy vamos a tener una canción Para que cantemos Vamos a darnos con emociones Hoy cumpleaños Vamos a decirle con amor Y nos que la felicitamos Y que si los cumpliram Muchos más Quiero que nos pierdan Y que uno tienen que cuidar Que tal y parte de nada Y la vida me faltará ¿Cómo dice? Y que Dios cumplan Hey, que Dios cumplan Él muy feliz Deseamos todos De esta reunión Que los cumpla venido y feliz, deseamos todos en este rebrón Tus amistades llegamos aquí a compartir este rebrón Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, mil felicitaciones, que cumple muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones Adriana que cumple muchos Y este aplauso bien bonito para ella, que se escuche Bueno, vamos a iniciar con esta bonita serenata Con canciones especialmente para ti, pero antes unas palabritas del esposo Nada mi amor, esto es con mucho cariño Con mucho amor Por estar ahí en las buenas, en los malos momentos Como tú me conociste Y ahí voy a estar siempre para ti Con mucho cariño No, que gracias amor La verdad no me lo esperaba Desde ayer estás que me sorprendes Gracias también porque llegaste a mi vida para iluminármela Para estar ahí para todo momento Ya me estaban buenas y malas Y el aplauso bien bonito Bueno, vamos a ver esta bonita canción Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras puedo latir en mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano En el verano aguantaré calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de su corazón Y el aplauso bien bonito Un besito Un besito Si nos dejan Nos vamos a creer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Aremos con las nubes Terese un pelo Y allí Y allí Juntos son los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón ¿Y qué? Y allí Y allí Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Si nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Para ellos Continuamos Bueno antes de continuar Nos dejan Por favor Una foto Con el margen Primero ella Y ahorita con el esposo Listo 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 Ya voy a seguir. Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de querer y querer Después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ese aplauso es bonito, sí señor Continuamos de canciones para ti con mucho cariño Esto que dice Adolio 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 Lo sacaron de caminar Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me vienes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, mi familia Y me muero por tenerte junto a mí Cercame cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus años rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Yo te adoro Vida Vida mía Fuertes aplausos Fuertes aplausos que se escuchen en la radio Bien bonito Todavía no vamos a ver canciones Para ti con mucho cariño y esto que dice Vida mía Vida mía Hermoso Hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí, precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo y quiero quitarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. Y ese bonito aplauso para ellos que se escuchan. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo y quiero evitarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. 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 No hay pareja, quiere bailar pero no lo deja El manachi loco quiere tomar, el manachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no le invitan La vainilla, cha, 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 cha Tú me enteras un poco loco, porque te tengo loco Estoy alivinando, que quieres irme cuando Y así estoy salivando, que me vuelve todo Le vamos con el zapateo de Mariachi Buenil Y así estoy salivando, que me vuelve todo Un micrófono Un micrófono Un micrófono Un micrófono Y el aplauso, eso. Antes de irnos, estamos entregando este bonito detalle, Adriana, de parte del mariachi juvenil. Nos vemos con la última canción. ¿Alguna canción que quieras escuchar, Adriana? Te recibo de Urcaldi, Ana Gabriel, de Vicente Fernández y Alejandro Regalos. Hechizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!